Nos va a saltar un jumpscare. Oh, delante vi mal. Y no era... Saludos y bienvenidos a Jolly 2, una FNAF fan-made. Hemos completado el número 1 y ahora corresponde completar el número 2. Vamos a darle al nuevo juego, a ver cómo nos va. Noviembre 21, 1985. Así veo que comienza con una cinemática. ¿Va bien? Periódico. Ha sido pasado. Cinco niños recientemente han sido perdidos dentro de la Freddy Fazbear Pizzeria Restaurant. Lo mismo que en el juego anterior. No alcancé a leer. Los animatrónicos van a ser transferidos y cargados a un lugar más seguro para continuar su investigación. Eso era lo que decía después. Evang Games Presence. Jolly 2. Así que según lo que hemos acabado de leer, vamos a encontrarnos con los animatrónicos de la Fazbear Freddy. Primera noche. Noche número 1. Como todas las noches, se comienza con una llamada. Vamos a ver qué nos dice este tipo. Esto ha terminado de hablar el tipo y nos ha dado las correspondientes instrucciones. Cuando dice que aquí hay unos botones en cada una de las puertas oscuras. Si un animatrónico intenta entrar, tenemos que presionar ese botón y les va a causar un electrochoc. Decía que eso les va a hacer daño y los va a alejar de la puerta. También podemos utilizar este tipo de mecánica en las cámaras. Por aquí sale este símbolo. Y si vemos, por ejemplo, aquí hay uno. No se puede usar. Ah, eso es lo otro. Y pueden haber fugas de gas aquí. Hacemos un clic. Y ahora sí podemos utilizar la de la corriente. Por ejemplo, ahí. Ese también los daña. Pero no es tan efectivo el daño como cuando los electrocutas estando en la puerta. Por ejemplo, aquí está Bonnie. Pero todavía no está asomado en la puerta. Aquí está todo arreglado. Vamos a volver a ver si Bonnie desaparece de aquí. Vale. Eso le dice la Star. Vuelve a estar ahí. Vale. La mecánica es simple, pero hay que tener mucho cuidado. Tienes perdida. Ningún tuvo una fuga de gas. De izquierda no hay nadie. Bueno, y desaparece de acá. No se puede usar esta cosa aún. Ahora sí. Y vuelve a retroceder. Desde el lado izquierdo no se ha presentado a nadie aún. Escucha un goteo de fondo. Tiene un sonido fuerte también. De fondo. Vale, que está chica en la cámara número 6. Vamos a hacerle eso para que retroceda su paso. Vamos a revisar la cámara. Bonnie sigue ahí. Chica sigue estancada ahí en la número 6. La obra sale abajo. Son las 4.40. Vale. Bonnie sigue ahí. Mira, este se llama George. Si mal no recuerdo. Ya, desapareció. Electrocutado. Se devuelve. Muy bien. No hay ninguna fuga de gas. Me aparece perfecto. A la izquierda. Sigue George ahí. Bonnie también está acá. Ahora se escucha una fuga de gas. ¿Dónde? Aquí. Muy bien. Volvamos a revisar. Tiene los dos en su lugar. Y chica también. Volvamos a ver. Ahora 5.33. Quedan unos pocos segundos. Menos de un minuto para poder salir. Ninguna fuga. Ya estamos por salir. Siguen ahí estancados. No hay mucho movimiento en la primera noche. Se entiende. Al ser la primera. Pues es fácil. Listo. 6 a.m. Turno acabado. Tiempo de ir a dormir. Vale. Vamos a ver si la cosa prende bien en la segunda noche. ¿Qué es esto? Oh. Trae a tu hija al trabajo. El día. Trae a tu hija. En el día de trabajo. Eso decía el lienzo. Vamos a ver aquí. Este personaje avanza mucho más rápido. Que en el juego anterior. A ese tipo le falta un brazo. Le falta el brazo izquierdo. Vale. Vamos a continuar hacia arriba. Aquí. Son mesas vacías. A la izquierda. Aquí hay niños. Seguimos subiendo. ¿Ese era Golden Freddy? Se lleva a un niño. ¿A dónde vas? Nosotros tenemos como una plaquita. Creo que somos el guardia de seguridad. No te lo lleves. Y hasta ahí llega el minijuego. Vale. Cinemática. Son los clásicos sonidos que se escuchaban en la primera entrega de FNAF. Tiempo de ir a dormir. Aquí nos vamos a enfrentar a Hoxie. Mira tú. Mantente aquí para incrementar tu barra de sueño. Si completas la barra de sueño. Ganas. Pero estando un Foxy salvaje por ahí. Ganando te saltas dos horas a la siguiente noche. Madre mía. Esas son recompensas. Pero en 15 segundos restantes. ¿Podré rogarar? No creo. Porque Foxy se asoma muchas veces. Ya no. No creo que me salte Fox en la cara. Así que voy a revisar. Si no lo logramos. Pues simplemente no lo logramos. Y completamos la noche como corresponde. Sin esas dos horas de adelantado. Segunda noche. Nueva llamada. A ver que nos dice el te paso ahora. Good luck. Nos dice. Vale. Nos dice de primera instancia. Si estás escuchando esto. Es porque ya llega hasta la noche número 2. Efectivamente lo hemos logrado. No dice nada en particular. Salvo que Freddy y Jolly. No se mueven muy a menudo. Pero. Que es. Para combatirlos. Hay que hacer lo mismo que hacemos con los otros animatrónicos. Darle estos electro shock. Muy bien. Y sería. Lo demás era relleno. Aquí está George. Nadie en las izquierdas. Ni en la derecha. Todo bien aquí. Derecha, izquierda. Nada. Son las 1.30. Esta chica. Bonnie sigue en su lugar. Está por los conductos de la ventilación. Oh. Ese ya está acá. Mira tú. Ya que si desaparece de aquí. Ya sabemos qué hacer. Se va electrocutado mi compadre. ¿Vale? Derecha. Aún no hay nadie. Se supone que aparece Bonnie. La chica está ahí. Ese tipo aún está acá. Viendo las cámaras. Desaparece. Listo. El ejecutado. Justo hay una fluga de gas. Vale. Ahora ha retrocedido. Pues no se le ve en la cámara. Debe estar en algún lado. Esta chica. George. No lo veo en ningún lado. Ah. Se devolvió hacia el comienzo. Pues me parece bien. Bonnie ya comienza a moverse. Vamos a electrocutarlo por la cámara. Cuando hacemos eso. Electrocutar por la cámara. Se pierde la señal en todas las cámaras. Pero al menos hacemos una ralentización de su movimiento. Y ahora ya no está ahí. Ahora se va a transportar por los conductos de ventilación. Son las 3 am. Al menos el tiempo avanza rápido. Vamos a ver. Cámaras todo bien. Un poquito. Ica. Y Bonnie no está. No lo veo. Ahí está. En la cámara número 8. Pensaba que ya estaba aquí al lado mío. Vale. Desaparece. Vamos a reparar uno aquí. ¿Qué está? Abajo a la izquierda. Mira tú. Está George ahí. Bonnie. Está acá. Para electrocutar a este. Para ralentizarlo. No quiero que me aparezca. Cuando todavía se está cargando aquí la batería. Muy bien. 4 am. A ver si está recargada. A ver si George. Se atreve. A aparecer. Nada aquí. Todo bien. Izquierda. Derecha. Bonnie. Ya está acá. Así que si desaparece. Se lleva. Un electrochoc. Muy bien. Están por ser las 5 am. No se escucha nada aquí atrás. Vale. Chica ya no la veo. Oh. La cámara no se mueve a mi favor en este entonces. Ahí sí. Ahora se hay una fuga. ¿Dónde? Izquierda. Vamos a ver. Bonnie. Ya no está. George. Tampoco. Te han ido bastante lejos. Chica está en la 8. George se devolvió al comienzo. Al igual que Bonnie. Están las 5.30. ¿Dónde está chica? Ahí está. Ahí para ralentizarle un poco el movimiento. Ahí va. Básicamente 10 minutos del juego. Para finalizar esta noche. No ha estado tan complicada que digamos. Ya en la tercera noche. Comienza lo complicado. Listo. 5.59. 6 am. Turno acabado. ¿Quién pudiera dormir? De nuevo esto de Foxy, ¿no? Ah, no, no, no. Bien. ¿Será que ese Golden Freddy se habrá llevado a nuestra hija? Ah, pero nosotros somos el guardia. Vamos a inspeccionar de nuevo los mismos lugares. Tienen los mismos animatrónicos ahí. Con el mismo tipo que le falta el brazo. Vamos acá. Observamos a los niños. Otra vez. Se adelanta mucho el paso. ¿Derecha? ¿Ahora cierra la puerta, no? Otra vez, lo mismo. ¿Crees que en cada de estos minijuegos tenemos que hacer algo distinto? Yo creo que sí. Será como adivinar en qué puerta puede estar el Foxy. Porque dudo que siempre sea izquierda-derecha, izquierda-derecha. Vale, pero nos está yendo mucho mejor que la vez anterior. Mira, yo sabía. Hay veces en el que se repite en una puerta. Vamos a ver aquí ahora. Otra vez en la misma. Así dudo que se vaya a repetir en la derecha. No me digas. Y ya es aguantar a ver si llega. Si no llega, pues no importa. No, no va a llegar. Casi. Bueno. Se intentó. ¿Quién iba a pensar que Foxy iba a aparecer unas cuatro veces a la derecha? Consecutivas. Tercera noche. ¿Vale? Nos va a llevar el tipo de teléfono, ¿no? Así parece que no. La noche comienza así, como lo vemos ahora. Muy bien. Son las 12.18. Vale, está avanzando el tiempo. Ningún animatrónico se inmuta a moverse. Vamos a revistar nuevamente las cámaras. Ahí, recién uno se mueve. ¿Quién de todos? No lo sé. Pero nadie está aquí a los lados. Ahí está Freddy. Botamos en el suelo. De la forma en que está botado. Ah, están los tres acá. Vale. Comprendo. George se ha movido. Jolly sigue en su lugar. Pero te suena un... Aquí arriba. Muy bien. De aquí King se ha movido. Niña perdida. Intentando reconectarse. Desaparece Bonnie. No hay que perderlos de vista. Eso es importante. Alguien hay aquí a los lados. Nadie aún. George sigue ahí. Chica se ha movido. Y Bonnie ya está a nuestra derecha. Ninguna fuga. Muy bien. Volveremos a revisar. Es como prácticamente fijarse solamente en cámaras 07 y 09. George está en el conducto de ventilación. Bonnie se asoma. Hay una fuga aquí. Arreglamos. Este todavía está acá. Muy bien. Bonnie se devolvió. Freddy sigue ahí. Y Jolly también sigue en su lugar. Son las 2 AM. Nada aún. Nada extraño. Estos dos siguen acá. Este sigue en el conducto. Jolly en su lugar. Y chica no se... Ni siquiera se ve que se quiere mover. Sigue ahí por un muy buen rato. Aquí atrás. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nada aún. 2.40. 2.40. Ahora sí hay una fuga. Oh. Ahora sí. Pues siguen en sus respectivos lugares. Ahora George se ha movido. Está a la izquierda. Bastante ojo con él. Porque él es la amenaza ahora. Se sigue viendo su cuerpo ahí. Muy bien. Muy bien. Nada ahí atrás. Me parece. Solas. 3 AM. Tenían perdida. 1 C. George. ¿Por qué los lados? Vale. Nadie. Fuga de gas. Fuga de gas. Aquí. Perfecto. 3.45. ¿Se devuelve el comienzo? Sí. Vale. Chica no. No parece ser un peligro después de todo. Porque sigue ahí quieta. No se quiere mover de ahí. ¿Me parece correcto? Vamos a volver a revisar. La ejecutamos así. Para que se mueva. Vamos chica. No quieres jugar con nosotros. Somos aburridos. 4 AM. Pues yo pensaba que iba a ser un poquito más complejo. Para ser sincero. Fuga de gas. Arriba. ¿Se ha movido George? No. Bonnie. Freddy. Siguen ahí. Chica también. No hay ninguna fuga. Ahora sí. Se mueve George. Es el más animado a divertirse con nosotros. 4 AM. Casi siendo los 5. Bien. Nada. Aquí atrás. Ninguna fuga. Ya está en el conducto de ventilación. Sí. Efectivamente. Es el más motivado para jugar. Vale. Bonnie ya está aquí. Y Freddy ya no lo veo. Hay una fuga. Freddy se mueve. Mira ahí está. En donde estaba chica. Pues ahora está Freddy. Tres. O sea. Quedan 20 minutos. En el juego. Se mueve. ¿Quién? Bonnie. George. Los dos están aquí. Cerca de nosotros. Pero. Vale. Uno. Aquí. Y Bonnie. También. Justo el último momento. Lo hemos logrado. Turno finalizado. Tiempo de ir a dormir. Muy bien. Se viene de nuevo el minijuego. Ahora vamos a probar otra trayectoria. A ver si cambia algo. Trae a tu hija. Al día de trabajo. Vale. Voy a probar ir aquí por ahora. A ver que otra cosa encontramos. ¿Esto es un pasadizo? Ah no. Son unas cortinas. Vamos a ver aquí arriba. Nada. Y a la izquierda que hay. Vamos a inspeccionar. Estas son. Las cabezas de Bonnie y Freddy. Y ahí a la izquierda que este es un Endo. Interesante. Y misterioso. Si voy aquí. Nos encontramos con el mismo niño. Y Golden Freddy. Es de suponer. No, no, no. Algo ha cambiado aquí. Ya no aparecen. Ahora sí aparecen. Pero si los sigo. Es como que. Va a tener el mismo final. ¿No? Exactamente. Incluso. Viendo el lado izquierdo. Llegamos al mismo sitio. Tiempo de ir a dormir. Vamos a ver. Vamos a ver. Movemos. Espantamos. Esperemos un poco. Izquierda. No, derecha. Izquierda era. Un momento esperamos. No creo que vaya a salir a la izquierda otra vez. Muy bien. Derecha. Quizás si se repita en la derecha. Me da la impresión. Efectivamente. Bien jugado. Ahora sí. Tengo un buen presentimiento de esto. Al fin. De nuevo. Ahora sí Foxy. Te la hemos hecho. Genial. Primera vez que me salto dos horas en el trabajo. Ojo. Listo. Vamos a ver. Qué tanto es la diferencia. Con esto ya ganado. Cuarta noche. Llegamos la hora. Ya son las dos. Efectivamente. Te aumenta dos horas. Vale. Dudo que el tipo nos vaya a llamar ahora. Si no lo hizo la vez pasada. Así que solo resta esperar. Que los animatrónicos hagan su jugada. Ya estando en la cuarta noche. Se supone que esto ya se vuelve un poco más difícil. La chica ya se ha movido. Me parece bien. Aquí atrás no hay ninguna fuga. La chica se la ha motivado ahora para jugar. Ahora sí hay una fuga. Se escucha aquí. Muy bien. George. Se mueve. Ahí está. Ninguna fuga. Se escucha un sonido perturbador de fondo. ¿Está acá? No. Era George. Que se estaba moviendo por las ventilaciones. Ahora está Bonnie al lado de nosotros. ¿Quién se mueve? Bonnie. Y chica está a la izquierda. Ojito con eso. Bonnie vuelve a su lugar. Y Freddy sigue en el suelo. Jolie en su lugar. Vamos a echar un vistazo a chica. Sigue ahí. Y Bonnie vuelve acá. A ver quién desaparece primero. Hay que estar atentos. Mirando un lado hacia otro. Bonnie se ha movido. Retrocede. Oh. De nuevo. ¿Pone otra vez? ¿Qué me estás diciendo? ¿Eso era una broma? Oh. Nos va a saltar un jumpscare. Oh. Delante vi mal. Y no era... No. Se había visto mal. Pensaba que se había movido la vez pasada. Pues vamos a intentarlo. Está Jolie aquí. Ya se está moviendo. No hay nadie a los lados. Así que voy a ralentizar su movimiento. Ninguna fuga de gas. Ahí está George. Bonnie está acá. Vale. Y Jolie sigue ahí. Parado. Hay que estar atento aquí a los lados. Otra fuga de gas. ¿Dónde? Ahí lo veo. Me voy a fijar en George. Está Bonnie también al lado. Aquí abajo. Lo vamos a ver. Desapareció George. El electrocutado. Nada más está aquí. El Bonnie. Ya no está. Jolie. ¿Ha movido? El... El Bonnie. Sí, se movió. ¿Y dónde está Jolie? No lo veo. Ahí está. Me adoro lo perturbador que se ve. Son las 4.40. Me parece que Jolie va a aparecer por el lado derecho. Una fuga de gas. Muy bien. ¿Alguien a los lados? Nadie. Sí. Está George ahí. No puedo usar esta cosa porque si no me va a perjudicar. Se mueve George. Nadie de aquí. Vale. Voy a ralentizar su movimiento. No hay fuga. Nadie a los lados. Jolie sigue ahí parado. Ahora se hace una fuga de gas. Regresamos rápido a la cámara. Quedan 20 minutos. Y no hay nadie a los lados. Eso es muy buena señal. Que ahora se mueven. Ahora se está Jolie. Llegamos. Por si se lo preguntan. Al momento de perder no empecé a las 12.00. Empecé a las 12.00. Pero se logró. Tiempo de ir a dormir. Vamos a intentar de nuevo eso. Ahora voy a ir por la derecha. Completamente para arriba. Por aquí. Pero en vez de ir hacia la izquierda. Me voy a pasar. Ahora ya. Hasta acá. Mira tú. Ahí lo pillo. Lo pillo. Pero ¿qué me estás diciendo? Esto sí que es raro. Wow. ¿Qué estafa? Había llegado y. No sé. Un tipo de repulsión me alejó. ¿Dónde está Foxy? Derecha. No sé cuánto tiempo es el que tengo que estar. Por ejemplo. Si aparece Foxy. ¿Cuánto tiempo tengo para alumbrarlo? Ahí está. Vale. Vamos otra vez. Creo que ahora va a estar más lento. Si no. Estoy mal. Ahí estaba de nuevo. Derecha. Ahí estaba. Voy a intentar derecha otra vez. Ahora. Bien. Creo que la siguiente jugada sería izquierda. Efectivamente era izquierda. Estaba dudando de mí mismo. ¿Llegamos a otro final? Genial. Ahora sí tratemos de no perder. Quiero aprovechar estas dos horas. Ahora. Que estamos. Básicamente la última noche. La quinta. Muy bien. Vemos a los lados. No hay nadie. Están todos aquí. Y chica incluida. Aunque no se alcanzó a ver. Ahora se pierde la señal. Se mueve George. Y aquí. Lenny. Lenny está moviéndose. Nadie a los lados. Aquí no hay señal. Yoli también se mueve. A ver. Aquí. ¿Dónde? Vale. Ok. Cuidado. Está George al lado izquierdo. Se mueve a ver a George. Efectivamente. Vamos a ver a la derecha. No hay nadie. Me parece bien. Voy a usar esto en Freddy. En el fuego de gas. Arreglamos. Derecha. Nadie. Izquierda tampoco. Qué bien. Son las 3 a.m. Nadie a los lados. No hay fuego de gas. ¿Esta? ¿Es Freddy ese? Vale. Ahora sí hay que tener cuidado. Míralo como se ve. Derecha. No hay nadie. Muy bien. ¿Dónde? 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 Arreglate. Se apareció eso. Y no había nadie. Porque ya estaban aquí al lado mío. Según yo. Mi conclusión. Cuidado con chica a la izquierda. Se está cargando la batería. Hay fuga. Yoli aparece. A nuestra derecha. Ahora sí hay fuga de gas. Pero. Me hace complejo. Repararlo con estos dos al lado. Quinto a los dos se mueve. Chica. Yoli aún no se mueve. ¿Vale? Era la del medio. Tener cuidado. 4 AN. Casi 5 M. Está George aquí. A desaparecido aún. Se le ve el brazo. Aunque sea un pixel de brazo. Cuidado. Lo está recargando. No me digas. Uh. Tenía mala espina con esto. Dios mío. Yoli. Se demora un montón. En aparecer. Nadie a la izquierda. Se está recargando la batería. Yoli aún está ahí. Nadie aquí a la izquierda. Hay que tener ojo con este. ¿Quién se mueve? Yoli. Rápido. Voy a usar esto en Bonnie. Porque apareció justo. Al momento de que Yoli ya no estaba. Bien. Solo por si acaso. Aquí. Uh. Dios mío. Sí. En este último momento. Así está un poco más tenso. Turno acabado. Tiempo. Para dormir. Excelente. Nos vemos la próxima semana. Liam Smith. 100 dólares. Y 50 centavos. Password Entertainment. El fin sale abajo. Ahora sí. No sé qué hacer acá. Realmente. No se me ocurre. Digo. Siempre obtenemos el mismo final. He intentado ir primero por la izquierda. He intentado ir por arriba primero. Aquí. Arriba primero. Después la izquierda. Quiero probar algo. Sí. Ya sabemos que si vamos hacia arriba. Después la izquierda. No nos funciona. Vamos a parar. Hacia acá. Luego aquí. No sé si el que. El hecho de que cambiamos el trayecto. Cambia algo. Aquí no hay nada. Si vamos aquí a la derecha. Golden Freddy ya se llevó al niño. Aquí ya no hay ninguno. Quizás eso era lo que el juego intentaba mostrarnos. De que se lleva uno a uno a los niños. Ahora que recuerdo bien el periódico que leímos al comienzo. Decía que cinco niños habían desaparecido. De la pizzería de Fast Fear Freddy. Y son cinco noches. Y se han llevado cinco niños. Real lógico ¿no? Vamos a intentar la sexta noche. Lógicamente no va a estar para nada fácil. Ya está a esas alturas. Vamos a regresar de una. Aquí en las cámaras de al lado. Nadie. Y hay interrupción. De señal. Bonnie está acá. En la cámara número ocho. Y ya está Bonnie a nuestra derecha. ¿Se ha movido? Es que la cámara se duela de una forma horrible. Hay una fuga de gas. Cuidado. ¿Alguien aquí? ¿Alguien allá? Nadie. Entonces. Vamos a usar esto. No hay ninguna fuga. Aquí y acá. Ahí está Bonnie otra vez. Se le ve un poquito del brazo. Pero es como la nada misma. Por eso mismo perdí antes. Porque. No se le veía casi nada. Yo juraba que. Se había ido allá. Desaparece Bonnie. La chica también está aquí a la izquierda. Muy bien. Voy a usar esto ahora. La chica se había movido. Y ahí. En su lugar apareció George. Si lo ralenticemos un poco. Creo que luego era cargarse algo la batería. Antes de que se vuelva a sumar este. Fuga de gas nuevamente. ¿Dónde? Ahí está. ¿Qué olía? Aparece. Mucho más veloz que antes. Que en la noche anterior. ¿Quién se lanza primero? Dios mío. Confundí a George con Freddy. ¿Los puedo usar? Porque hay una fuga de gas. Es porque hay una fuga de gas. ¿Dónde? ¿Yoli se mueve? No. Vamos a ralentizar a Freddy. Me siguen ahí. Sí, está complicado. Yo le sigo ahí. Se le ve un pixel del brazo. De nuevo hay una fuga de gas. Ojo, que uno de los dos se mueve. Y hay que ser muy rápidos. No se ha movido ninguno. No se ha movido ninguno. Sí, se movió uno. El Freddy. Confundo los brazos de los tipos. El de George y Freddy es como casi similar. No, se ha movido uno de los dos. Estamos muertos. Me pilló Bonnie. Es que justo atacó el Jolly y no tengo la batería. Vamos a volver a intentarlo. Fuga de gas, fuga de gas. Aquí está. Muy bien. Alguien a los lados. Nadie. 3 AM. Ahí está Freddy. ¿Se mueve? ¿Es de una? No, no, no. Ahí está Bonnie. Muy bien. Uno de los dos se va a mover primero. Yo creo que Bonnie se va a mover primero. Ahí hay una fuga de gas. Vamos rápido. Vale. Muy bien. Realmente eso hay yo. A Jolly. ¿Alguien aquí? Freddy aún. Vale. 4 AM. Dios. Otra vez. Aquí a la izquierda. Muy bien. Uno de los dos. Freddy debe ser. Efectivamente. ¿Yo le sigo ahí? Vale. Muy bien. Yo le sigo ahí. George está acá. Muy bien. Fuga de gas. Cuidado. Viene Jolly. Todavía no tengo para. Ralentizar. ¿Quién se mueve? George. No hay fuego de gas. Muy bien. Ahora sí. Justo parece una fuga de gas. 5 AM. Las baterías están desgastadas. Ahora sí. Si viene Bonnie. Bien. Si viene chica. Hay que esperar un poquito. Cuidado. Bien. Bonnie. Y chica también. Rápido. Rápido. Póngate gas. ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie. 5.30. Queda muy poco. Uh. Ja ja. Vamos. Que se puede. Quedan. 20 minutos. En el juego. Nadie. Aún nadie. Hablando de nadie. Juga de gas. ¿Dónde? 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 ¿Abajo? Muy bien. Tengo las baterías llenas. Vamos. Uh. Esta última noche. Si estuvo muy. Muy complejo. Tiempo de ir a dormir. Turno finalizado. Lo hemos logrado. Buen trabajo. Liam Smith. 21 dólares. Con 10 centavos. Gracias. Por tu voluntariado. Volunteering. Pathbear Entertainment. Wow. Este es el lugar. Decía una zeta para continuar. Yep. Este lugar es asombroso. Bueno. No realmente asombroso. Pero. Sabes a lo que me refiero. ¿Cierto? Oh. Ja. Bueno. Ya sabemos que actualmente. Ya está lanzado el 3. Así que. Con esto. Fijo. Grabo el 3. Cuando pueda. Y lo subo. También cuando pueda. Los respectivos créditos. El fin. Sale el mensaje ahí. Mira tú. Bad ending. Final malo. O sea que hay un final bueno. Entre comillas. Se podría decir. Vamos a ver si podemos conseguirlo. El final bueno. Se encuentra en este mini. Videojuego. Minigame. Vale. Hay que alimentar a tus niños con hamburguesas. Y tenemos que ser hamburguesas. Hay que buscarlas y entregárselas. Así que vamos a por ello. Mira tú. Aquí encontramos una. Nueve. Presiona E para dárselo a los niños. Vamos a por uno. Oh. No se puede saltar ahí. Se pega unos cabezazos. Vamos por acá. Saltamos. Se vuelven muy felices. Bueno. Con una hamburguesa. ¿Quién no? Vamos a por el siguiente niño. Que está por aquí a la izquierda. Queda solamente un niño. Lo veo aquí abajo. Ahí está. Mira tú. Ahora. Al entregar todas las hamburguesas. Tenemos que volver. Al mismo punto de antes. Donde conseguimos las hamburguesas. Porque va a aparecer una especial. Así que bajamos todo. Esta misma. Mira tú. Ahora. Tenemos que dirigirnos. Por acá. Saltamos. Vamos por aquí. No puedo resistirme al buen ritmo de la música. De fondo. Ahora. Aquí se vuelve todo muy oscuro. ¿No se ve el personaje? Ahí está. Avanzamos por esta zona secreta. Que parece ser como. Las instalaciones. De algo. En concreto. O el restaurante. En sí. Donde estábamos. Hace momentos atrás. Encontramos a uno de los niños. Esta fue la última niña. Si mal no recuerdo. La que. En la quinta noche. Habíamos finalizado. Jugamos el minijuego. Y Golden Freddy se llevó a esta niña. Y aparece el tipo de morado. Wow. Jolly 2. Y aparecen los respectivos créditos. Una vez más. El fin. Nuevamente. Y ahora. Sale. Jolly. Otra vez. Y este sí era el true ending. El verdadero final. Vale. Volvemos al menú. Y tenemos que ver los extras. Porque esto es lo único que nos falta. Por ver. Animatrónicos. George. Quiero ver bien a George. ¿No se puede girar? No. No se puede. Tenemos a Jolly. A Freddy. A Chica. Mira tú. Sus manos son diferentes. Tenemos a Bonnie. A George nuevamente. Aquí se repite el ciclo. Vale. Tenemos los jumpscares. De George. De Bonnie. De Chica. De Freddy. Cada uno de ellos. Tiene su. Especularidad. Vale. George. Nuevamente. Making Foxy. Es como toda una secuencia. De cómo se construyó. ¿No? Nada mal. Como esta cosa simple. De ver a la simple vista. Se es transformado de a poco. En un Foxy. Nada mal. Detrás de las escenas. Nos llevan hacia otro lado. Muy bien. George. Wireframe. Yao. Wireframe. Vamos aquí. De nuevo a George. Como en otra perspectiva. La animación del título. Esta es otra animación del título. Mapa. Mapa. Número 2. Este banco tomó más tiempo. Para hacerlo. Entre todos los accesorios. Fue el que más llevó tiempo. Y casi ni lo habíamos visto. Estaba como en la cámara. Arriba a la izquierda. Y nosotros siempre veíamos. La derecha a la izquierda. Esta puerta. Esta puerta. Foxy intro. Cuando recién teníamos el primer encuentro con Foxy. BTS. Behind the scenes. Nos saltamos una. La cámara para esta intro. Fue animada usando curvas. Ya veo. Oficina. Vista desde. Vista en general. ¿No? Una vista más amplia. Un uso de Puppet. No hemos visto a Puppet en esta oportunidad. George Whiteframe. Y aquí volvemos. A empezar. Bien. Death Mod. Poder ver a los animatrónicos. Sus posiciones. Muy bien. Y. Mis párpados. La noche no termina. O sea. Imagínate. Jugar infinitamente este juego. Dios mío. ¿A quién podría hacer eso? Vale. Volvemos al menú. Y hasta aquí estaré llegando este video. Si te ha gustado. Déjame tu like. Y suscríbete. Para que nos veamos en un próximo video. Cuídense. Que tengan un excelente día.